Y ahora con mi carnal, el indestructible Chato Galvez En nuestra etapa Guerrero y la organización indestructible del sabor El Guerrero y USA Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra El Guerrero y USA Y para que la goces, Juanito Ríos El que representa a los inigualables de la cumbia En el Bronx Nueva York Música Tócale cumbia papá Música Música Y esto fue una más de la organización más chingona Indestructible del sabor El indestructible Chato Galvez En nuestra etapa Guerrero Música Osa Música 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 Música